Con el objetivo de que los líderes de las diferentes asociaciones de desarrollo de la región Brunca aprendan, es que se brindan una serie de capacitaciones por parte de funcionarios de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal. Daniel Mesén, director regional de INADECO, indicó que cuentan con toda una programación para brindarle a la población los insumos necesarios para que realicen su trabajo de la mejor manera. Las capacitaciones se dan en todos los cantones de la zona sur. Que esto no es cuestión de que, de ahí sí, no son las comunidades las que es a petición de ellos, ya eso es un plan de nosotros, un plan de trabajo, de capacitación, en la cual nosotros por cada cantón realizamos diferentes tipos de, y en diferentes áreas de trabajo. No le podría decir el número exacto en este momento, porque sí se trabaja a nivel de toda la región, en todos los cantones, pero sí es considerable. En años anteriores hemos tenido hasta una participación por año de casi 1.500, 1.600 personas capacitadas, que eso para lo que es una institución y con el personal que nosotros tenemos aquí en la región, que es muy escaso, la verdad es que es mucho el esfuerzo que se hace para lograr capacitar a tanta gente. Temas como contable y legal, y sobre todo, cómo formular el proyecto son parte de lo que brindan. Desde lo más básico que es trabajar con una asociación de desarrollo en la parte de organización, que es un tema que hay, organización comunal, pero también se trabaja en temas muy específicos que le ayudan al trabajo ya de la junta directiva, en la parte legal, administrativa, contable. Y como usted puede ver, se ha trabajado muchísimo en lo que es el tema de proyectos, la capacitación de formulación de proyectos es una de las más solicitadas, y eso también nos viene a demostrar que la gente sí ha aprovechado las capacitaciones por el hecho de tanto proyecto que se presenta. En Dinadeco ya tienen todo el programa de visitas para este año, porque en la institución están buscando a líderes que no las hayan recibido. Este año no está como meta institucional lo que es la parte de la capacitación, pues una nueva estrategia de trabajo que presentó esta nueva administración, y entonces no está como meta. Entonces nos hemos enfocado en lo que es las zonas más débiles y según la temática más débil de trabajo. Esto lo estamos coordinando con lo que es la Unión Cantonal, y entonces en un trabajo que estamos haciendo, tanto Dinadeco con la participación de la Unión Cantonal, que nos ayuda mucho en lo que es el poder identificar las zonas o las comunidades que son repetitivos a veces en alguna problemática, y tratar de sacarlos ya del total y traerlos a capacitar, pero igual en las comunidades. En Dinadeco creen en la importancia de este tipo de orientaciones para que permitan a los dirigentes estar más preparados.